Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del TICRE 13, puro Jalitos, ahora sí llegó la prima Rosarito, la prima Mari Ramírez, con su novio, ahí está la pequeña traviesa también, mírenlos, casi no se ve, se ve a oscuras, llegó Everardo desde León, Guanajuato, a ver a la prima, digo, no es su prima, es su amor, a la prima de mi pequeña, se subió el pájaro, dice, ahí están listos los bares ya, miren, ahí están los buenos saludos para todos ustedes, saluditos a don Salvador Franco, allá por, por Fort Worth Texas, saluditos don Salvador, gracias por ver los videos siempre del TICRE 13, gracias por comentar, por dar like, gracias, saluditos a usted hasta allá, saludos para la TACHA también, en Fort Worth Texas, saluditos, saluditos don Shaba, y gracias por ver los videos siempre del TICRE 13, ahí estamos en Rosarito, bonito día, miren, así está el día hoy, está haciendo agresito, pero está agradable, porque como está haciendo calor, apenas, apenas para, para este calorcito, un airecito de vez en cuando, está bien, pues ahorita nos echamos una cheve para el calor, una michelada, saludos a Antonio de la Cruz, de puro San Miguel el Alto, pero vive en Anaheim, saluditos y gracias por ver los videos del TICRE 13, siempre, como ven aquí está pisteando, miren, una cheve, no cae mal, saludos para el DER, para el DER González, para LOG, para LG, OLG, ahí está pues saludos para todos, cuídense mucho, no hay mucha gente para acá, un pequeño video para saludarlos a todos ustedes, para desearles un feliz día, feliz sábado para todos ustedes, ojalá que estén bien, cuídense mucho, se van a tomar unas fotos ahorita, ahí está Berardo, el novio de, de la prima, la prima se le concedió, ahora sí, llegó, llegó, llegó a Rosarito, la prima de, de mi pequeña traviesa, Mari Ramírez, llegó de Los Ángeles, hoy en la madrugada, ahí está Ángel, miren, porque está escondido, ahí está Everardo, Everardo, saluditos, hasta León, Guanajuato, es de León, Guanajuato, ahí está, saluditos a la prima, también se le concedió, ahora sí, ahora sí vino, ya salió en los videos del TICRE 13, ahí está mi pequeña traviesa, ahí está Ángel, también, ¿de qué te parece? ¿de verdad? hasta que se le hizo, ahora sí vino, es más que chulada de moto, una chulada, gracias, gracias a todos nuestros seguidores, gracias a todos los que ven nuestro video, saluditos, gracias, gracias, gracias por todos comentarios, por todos sus likes, saluditos, de parte del TICRE 13, ahorita vengo, ahí está, que viva el amor, el amor, el amor, prima, y Everardo, dice la prima que forever, el amor para siempre, ahí está, saluditos a todos, ya la que vamos, ahí está, pues, saluditos para todos, feliz sábado, pues, coberta tranquilo, estamos temprano, son como las 12 de la tarde, apenas, de hoy sábado, saluditos para toda mi gente, gracias, gracias por siempre mirar nuestros videos, se acabaron los dejarlos, ahora seguimos con los de Rosarito, ahí está mi pequeña traviesa con su prima, y ahora sí vinieron, 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 saludos, saludos, anda contándolos, anda contando los dólares el amigo, trae muchos dólares, ahí está mi pequeña traviesa, mírenla, ahorita, esperenme, ahí voy, pues, así está el día, miren, tranquilón, ahí está, saludos para todos ustedes, cuídense mucho, saluditos de parte del TICRE 13, puro jalitos, ahí estamos, saluditos, bendiciones, cuídense, feliz sábado para todos ustedes, feliz sábado para todos ustedes, gracias por ver el video,